Con una degustación de más de 50 platillos elaborados con tilapia, carpa, charal amarillo, rana y acosiles, se llevará a cabo en la tenencia de Mariano Escobedo en el municipio de Cuitseo, la novena edición de la Feria del Pescado 2015. Invitarlos a todos ustedes a esta novena edición de la Feria del Pescado, que se celebrará en Mariano Escobedo, municipio de Cuitseo, Michoacán, el día sábado 14 de marzo, dando inicio a las 10 de la mañana. En más de 70 stands gastronómicos y artesanales, la Feria Contempla en esta edición recibirá más de 15 mil visitantes provenientes de diversas partes del estado, que podrán disfrutar eventos culturales como toritos de petate, mojigangas y grupos musicales. Contaremos con algunos eventos culturales como concurso de toritos, mojigangas y una verbena popular en la noche, así es de que bueno, pues están todos cordialmente invitados a desgustar todos estos platillos, que entre los más característicos tenemos el charal, la carpa, tilapia, rana. Esta novena edición se contará con más de 5 toneladas de productos sacados del lago de Cuitseo para la venta a un precio muy accesible para los asistentes. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.